¡Aguero! ¡Queremos la copa! ¡La banda está loca y viene campeonato para vencer! La primera de ellas para compartir es precisamente una entrevista que tuvimos días atrás con una ex gloria del Deportivo Cuenca, René el Chocolate Mora. Un personaje sin duda alguna particular que hoy está empeñado en la formación de chicos, de jóvenes talentos que quieran vincularse al deporte. Y cómo no, algunas anécdotas e historias de su paso por la Liga de Cuenca y por el mismo Deportivo Cuenca. Veamos la nota. Amigos de Pasión Roja TV, estoy muy bien acompañado y en realidad estas últimas ediciones hemos compartido con ex gloria del Deportivo Cuenca y en esta ocasión no es la excepción. Quiero dar la bienvenida a René Mora, más conocido como el Chocolate Mora. Y pregunto, ¿todavía conserva ese buen sabor de Chocolate Mora? Bienvenido a Pasión Roja TV. Bueno, gracias. Primeramente un agradecimiento por hacerme participar de este programa. Estoy listo para intercambiar una serie de inquietudes. Sí, todavía el Chocolate está vigente, todavía sí. Ya no como en los viejos tiempos, pero estamos ahí pendientes. Bueno, 63 años de edad y han pasado varios años desde su retiro en el año 86, cuando se retiró de manera oficial del fútbol profesional. Pero a pesar de aquello, el Chocolate Mora sigue vinculado al fútbol. Y lo importante de esto es que ahora está en un momento pleno enseñando a jóvenes talentos a amar este deporte que es el fútbol y a enseñarles a ellos estrategias y tácticas del fútbol. Sí, sí, realmente. Hace unos tres años y medio me jubilé era docente, profesor de cultura física. ¿Usted es licenciado? Sí, licenciado en cultura física. Como usted sabe, trabajé también en la formación de jóvenes en el Deportivo Cuenca luego de mi retiro. Tuve la oportunidad de trabajar con algunos técnicos como Carlos Riamman Ramaciotti, Ramón Silva, Roberto Abrucese, que vinieron al Cuenca como técnicos. De eso me fui fortaleciendo y cuando me desvinculé del Cuenca realmente tuve un lapso bastante largo. Luego no estuve dentro de las canchas como entrenador. Luego tomé algunos equipos en segunda categoría. Pero ahora estoy en lo que me gusta, en la formación de niños, justamente colaborando con la alcaldía de Cuenca, con el señor alcalde. Ahora, es importante destacar, yendo en la historia, desde hace varios años atrás, vamos al año 70 más o menos, más o menos para recordar a un jugador que creció con una ilusión enorme en las series de ascenso, con el equipo La Gloria, con estudiantes, cuando quizás usted ni siquiera se imaginaba lo que el fútbol iba a deparar después a futuro, y ya en la primera A. ¿Qué recuerda de esas épocas, de esos primeros equipos? Sí, fue algo, una ilusión. Todo el mundo tiene ilusiones, sueños. Y a mí me tocó lo mejor, o sea, comenzar desde abajo dando grandes saltos, por supuesto, porque mi paso por segunda categoría no fue muy extenso. Yo jugué en dos equipos, en Gloria y en Estudiantes, y tuve la oportunidad de pasar a la Liga de Cuenca, en donde tuve la oportunidad de participar del fútbol profesional directamente, porque la ecuatoriana de fútbol dio un cupo directo a la ciudad de Cuenca. El Cuenca estaba en la Serie A y la Liga de Cuenca en la Serie B. Y tuvimos la oportunidad de ascenderle a nuestra querida Liga de Cuenca en el año 78, a la Serie A. Y tuve la oportunidad de jugar el Clásico Cuencano. Mira, y esa oportunidad no la han tenido todos, porque han querido hacer el Clásico del Austro, entre, alguna vez recuerdo, el Deportivo Azogues y frente al Deportivo Cuenca, pero nunca fue igual. No, no, realmente. El Clásico es Clásico y más allá de la región hablamos de dos equipos de la ciudad, que es importante. El equipo universitario, Liga de Cuenca, como le conocían, y el Expreso Austral, el Deportivo Cuenca. Ahora, y lo curioso es que usted vistió las dos camisetas. Sí, sí, realmente. ¿Alguna vez enfrentó al Deportivo Cuenca vistiendo la camiseta de la Liga, verdad? Sí, indudablemente. ¿Y alguna vez tuvo la oportunidad de vestirla del Cuenca, defendiendo los colores del Cuenca, para enfrentar a la Liga de Cuenca también? Fue así porque realmente le tocó al Deportivo Cuenca jugar en la Serie B y no pudimos mantener la categoría. Y tuvimos que participar en segunda categoría. Quien creyera, y creo que mucha gente no se ha de acordar, yo pienso que la gente mayor, la querendona del Cuenca, ellos deben acordarse que el Cuenca bajó en el 82 aproximadamente a la segunda categoría. Y ahí tuvimos la oportunidad de jugar con Estrella Roja, La Gloria, El Vado, Tecniclub y el clásico cuencano nuevamente con Liga de Cuenca. ¿En qué año fue eso? Eso en el 82. En el 82. Ascendimos rápidamente, fuimos campeones de segunda categoría, fuimos a la B, en el 83 participamos en la B, y en ese mismo año ascendimos nuevamente a la categoría de la Serie A. Y desde ahí, creo que Cuenca, no, sí, bajó en el 95, bajó nuevamente cuando vino Roberto Brucese. Cuando estuvo acá en Ergio Díaz, jugaba en el Guapetón Díaz, era el delantero muy cotizado del Deportivo Cuenca. Esa vez estuvimos en la Serie B y logramos ascender. Desde el 95 a la fecha Cuenca no ha vuelto otra vez, ha estado al borde de ascender de categoría, pero no ha ascendido de categoría. Ahora, es importante hacer memoria en esta entrevista de jugadores que le acompañaron a usted. Veíamos fotografías antes de esta entrevista, en donde veíamos a un Cuenca, un estadio de Quito en el Olímpico Atahualpe, en el mismo Serrano Aguilar, y usted compartiendo con grandes figuras, con grandes nombres de personajes que no se van a olvidar jamás. Y por ahí un mejor amigo, que entiendo es argentino, ¿verdad?, de su persona. Entonces, por ahí sería importante recordar algunos de sus nombres. ¿Y qué dejó eso o cómo marcaron esas personas en la vida de Chocolate Mora? Antes venía, recuerdo, Ricardo Pellerano. ¿Seleccionados nacionales? Sí, Ricardo Pellerano, un jugador argentino, un zaguero que vino de Vélez, vino Orestes Quiroga, de Racing, vino Raúl Espíndola, que es un gran amigo del cual habíamos comentado. Tengo una muy buena amistad hasta la actualidad, él vino del Deportivo Morón. ¿Qué es de él ahora? Porque usted de ahora se lleva muy bien. Él está dedicado a... tiene una empresa de taxis en Morón mismo y vive allá. Falleció uno de sus hijos, Varón, Lucho. Y está bien, está bien. Raúl, otro amigo también que no fue del Deportivo Cuenca, fue de Liga y compañero de Lucho Leguizamón, porque jugué yo con Lucho en Liga. Y es Horacio Capielo, que jugó en el América de Quito, jugó aquí en la Liga de Cuenca. Y luego fue al Deportivo Cali, en Colombia. Y con él tengo una muy buena amistad. Realmente son jugadores que han dejado huella, como Juan Domingo Pereira, un gran arquero que fue del Deportivo Cuenca. Y por ahí algunos otros nombres que... José Alberto Sotelo, un gran delantero. Y la lista se va de largo. Sí, de largo. Ahora, mire que ahí es importante diferenciar y algo que es vital en el fútbol, amigos, es que este deporte, este deporte rey, se hace o se forma en base a sociedades. Y más aún cuando aquí tenemos a un volante que jugó por derecha, jugó por izquierda, fue un volante mixto. Esa fue la posición habitual del Chocolate Mora. ¿Con qué jugadores o con qué delanteros particularmente usted hizo una buena sociedad? Mire, con José Sotelo. Con José Alberto Sotelo. Realmente jugaba para él porque... Y los centros iban siempre buscando la fortaleza de él, que era el cabeceo. Tenía una particularidad muy innata en él, que mientras la bola iba en el aire, él iba mirando la posición del arquero. Y él le cambiaba al otro palo, pero eran bolas que realmente imposibles de atajar. Para ningún arquero, yo pienso, era un gran cabeceador, un jugador que vino de Temperley, de Argentina. Y se radicó aquí en la ciudad, con otro delantero también con el que me gustaba jugar mucho, la fiera Peralta, Enrique Alberto Peralta. Ah, claro. Un delantero muy rápido, muy escuridizo y hábito. La fiera que se quedó aquí en nuestra ciudad. Sí, por eso el apodo de fiera, ¿no? Porque era una... La rompía el Alberto donde tenía la posibilidad dentro del área. Durante mi trayectoria yo tuve la oportunidad y la posibilidad de salir a otros lugares. A Guayaquil, me acuerdo al club de Emelej. A Camachala, un club que se llamaba Bonita Banana. A Lauca, estuve en Nacional. Probando mi pase, requerían de urgencia, pero dije no. Yo muero en Cuenca, en el Deportivo de Cuenca y en mi ciudad. Es una ciudad que es hermosa para vivir, yo no la cambio por nada del mundo. Correcto. En actualidad, bueno, sabemos que usted es casado. Coméntenos qué ha sido de su vida, de su vida familiar, hijos, hay hijos, cuántos son, a qué se dedican ellos también y qué es de su señor esposa. Sí, realmente son como cerca de 40 años que estoy casado. Sí, mi esposa me acompaña, me ha acompañado siempre. Ella ha sido pilar fundamental de mi formación porque me apoyó bastante. Y mire que no es cosa fácil, no es cosa fácil apoyar a un futbolista en su profesión como tal. Sí, realmente yo compartía mis estudios con el entrenamiento, con los partidos, con mi trabajo y le agradezco mucho a ella, de la cual formamos una familia de tres hijos, dos varones. El uno estuvo hasta los 18 años, estuvo en la sub-20 del Cuenca. ¿Cómo pueden hacer para venir acá, para inscribirse? ¿Cuándo se abren cupos, por ejemplo? Mire, aquí es año corrido, aquí en el estadio de Cachapata, el Complejo Municipal, es año corrido, los chicos vienen y se inscriben, no tienen ningún costo, es absolutamente gratuito, desde los seis años hasta los 18 años nosotros recibimos a los chicos en diferentes horarios. Aquí en la mañana, de 8 de la mañana a 10 y media de la mañana, se trabaja con un grupo, y en la tarde, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, dividido en dos grupos. Entonces, que venga acá a Cachapata no les cuesta absolutamente un solo centavo, solamente las ganas, los deseos de ser alguien en la vida, de ser un gran deportista y depender los colores del Deportivo Cuenca como se lo merece. Chocolate, un placer primero conocerle. Muy amable, gracias. Miran que para nosotros, hablo, digamos, por el grupo de estas nuevas, entre comillas, generaciones, es importante aprender y también a través de estos espacios enriquecernos, conocer de la historia del Cuenca, del Cuenca y qué mejor hacerlo precisamente con sus protagonistas. Invitamos a quienes nos ven, si conocen a Ex-Glorias del Deportivo Cuenca, que nos escriban a nuestra cuenta de Facebook, porque queremos precisamente contactar a esas Ex-Glorias, que nos cuenten de su vida como lo ha hecho hoy René, y que de esa manera todos aprendamos y conozcamos más de esta historia de un club que lleva varios años, como es el Deportivo Cuenca y que es el orgullo también de nuestra ciudad. Así que adelante siempre y Dios le bendiga. Gracias por este espacio. Gracias a usted, muy amable. Ya lo saben, Andrés Sánchez, Pasión Roja. Y dale, Cuenca, dale. Bien, amigos, sin duda alguna una entrevista que espero hayan disfrutado y es que en realidad es una persona que conoce muchísimo del fútbol y es una persona que además sabemos todavía le quiere a nuestro equipo, al Deportivo Cuenca. Pero es momento de virar la página y vamos a adelantarnos en el tiempo. Dejamos los años 70s u 80s para ahora presentarles a una de las más recientes contrataciones o, bueno, la más reciente contratación del Deportivo Cuenca, que es Luis Fernando Saritama. El viejo Sari, como le digo con mucho cariño, a este gran 10 del Deportivo Cuenca que se vincula una vez más en esta temporada. Conversamos con él y le acompañamos en un nuevo segmento que se llama Servicio Puerta a Puerta. Nosotros estuvimos con él desde la salida del hotel hasta el complejo de Patamarca. Un diálogo a fondo con Luis Fernando Saritama. Vean la nota. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en nuestro segmento Servicio Puerta a Puerta. Hoy le hemos venido a recoger al Sari, el viejo Sari, como yo les digo con mucho cariño. Luis Fernando Saritama, bienvenido a nuestro segmento. Eres el primero en ser parte de este segmento que se llama Servicio Puerta a Puerta, como les decíamos. La idea es venirle a recoger, bueno en este caso él está aquí en el hotel, en un hotel de la ciudad. Entonces la idea es llevarle al complejo de Patamarca. Así que hermano, bienvenido una vez más a la ciudad de Cuenca. Qué gusto en verdad tenerte acá. Muchas gracias. Para mí es un gusto también saludarte al poco tiempo, digamos. Y obviamente también a todos los hinchas del rojo. Y bueno, qué buen programa que han tenido ahora para este año. Nosotros dijimos tenemos que hacer algo diferente y la idea es obviamente pues llevarte y darte el servicio que te mereces. Muy bien, nos vamos. Señores, este es nuestro segmento Servicio Puerta a Puerta. Vamos ahí entonces, vamos al complejo. Bueno, vale la pena hablar de algunos aspectos. Tenemos varios minutos hasta llegar al complejo de Patamarca. Pero una de las cosas fundamentales que la gente se preguntaba es ¿Qué pasó con Luis Fernando Saritama? ¿Por qué no llegó desde el inicio de la temporada acá? Bueno, ¿por qué no llegué? Creo que por algunos motivos, sobre todo familiares, ¿no? Mi idea era quedarme. Obviamente no se pudo concretar en un principio porque no sabíamos qué cuerpo técnico iba a quedar. Y de ahí en más había que esperar, ¿no? ¿En lo económico hubo un acuerdo establecido desde el principio? Mucha gente se preguntaba o decía ¿por qué no arreglo enseguida? Y no era tanto por un tema económico, era más bien porque primero en diciembre cuando terminó el torneo no sabíamos qué cuerpo técnico iba a estar. Y obviamente para estar acá en el equipo, pues sin duda la idea y la ratificación de cualquier jugador siempre va a pasar por el cuerpo técnico. Entonces en ese momento había que esperar, no se pudo, la directiva por ahí tenía la intención de hacerme una propuesta pero no lo pudo hacer porque tenía que primero ratificar cuál iba a ser el nuevo entrenador. Y a partir de ahí obviamente tuvimos un par de conversaciones, ya Gabriel Schubert que era el nuevo entrenador. ¿Tú le conocías a Gabriel? Personalmente no, pero sin duda en el mundo del fútbol sabía quién era como jugador, como entrenador, todo recorrido realmente. ¿Qué conocías de Gabriel a propósito? Bueno, Gabriel como jugador estuvo jugando en ligas, en las ligas muy importantes en Europa. Correcto. Ahora, vale hablar un poco también sobre el tema de la ciudad. ¿Te sientes cómodo acá en Cuenca? ¿Te sientes cómodo con el clima, con la gente? Alguna vez inclusive recuerdo la pasada temporada, me acuerdo haber salido por ahí alguna vez de noche y te encontré tranquilo con tus amigos, haciendo la vida, bueno, de cualquier persona. O sea, el jugador, por ser jugador no tiene derecho a divertirse. Alguna vez inclusive te encontré y dije, hey, estoy despertando, ¿cómo vas? Y parece que te sientes cómodo en Cuenca. Y la gente no es que te atosiga, te persigue, pasas tranquilo y de alguna manera, me atrevo a decir, hasta desapercibido, como un ciudadano más. Cuenca, Cuenca es una de las ciudades que mejor calidad de vida tiene. Y yo realmente me di cuenta, me he dado cuenta, antes por ahí lo admiraba desde afuera porque venía solo a jugar con otros hijos. Claro. ¿Con qué ciudades, por ejemplo, has vivido o las relacionas? O sea, dices, bueno, yo he estado en Guayaquil, he estado en Quito. O comparando con qué ciudades tú te das cuenta de eso. De las que me ha tocado jugar, creo que la más parecida en cierta manera, justo lo que relatabas o lo que detallabas en cuanto a tranquilidad, es Quito, pero una versión más grande, ¿no? Pero de ahí todas las ciudades que me ha tocado estar, en Lima, que es un poco más grande, Guayaquil, que obviamente a nivel popular hablando, cuando sales, no es lo mismo, o sea, porque la gente sí es un poco, digamos, diferente en ese sentido. Oye, ¿y eres hijo mimado? ¿Mamitis? ¿No? ¿No sufres de mamitis? No, 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 no. ¿Cocinas? Mira que en el, bueno, ahora donde estás hospedado, entiendo, tienes tu hornilla, tu cocina, tu microondas, si eres de los que cocina o esperas a que mamá venga y te haga un plato especial? Yo digamos que he sido las dos cosas, he sido en su momento cuando vivía con mi mamá, el mimado, como el que lo atiendan y todo. Obviamente ya después de los 14, 15 años que me fui a vivir solo. Ah, ¿de tan temprano de ahí vivía solo? Sí, 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 tocó aprender, tocó aprender a la fuerza, que tengo un par de, un par de, un par de por ahí. El plato que más extrañaste de tu mami, el plato que ella te hacía para un segundo plato, una sopa, no sé cuál, ¿cuál de ellos? Bueno, siempre extraño, obviamente, por, 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 por mi ciudad, por mis raíces, el repe, ¿no? El repe y la asesina lojana. ¿Qué es lo que más no, no suelo comer? ¿Y cómo, cómo se la prepara esa? El repe, depende si es, si la alberja es con guineo o si es el repe blanco. El repe blanco lleva un poco de, mucho queso, guineo, la alberja en cambio es alberja verde, igual especies, culatriz y todo eso que le da el sabor, que rico. O sea, plato típico lojano. Plato típico lojano, así es. Muy bien, muy bien. Miren, amigos, nosotros vamos a salir ahora, antes de seguir conversando con Luis Fernando, vamos a salir ya a la avenida 24 de Mayo para luego coger la autopista y llegar a Patamarca, ¿verdad? Esa sería la ruta. Más o menos, bueno, nosotros hemos tratado de esquivar un poquito el tráfico para tratar de llegar unos cinco minutos antes de las tres de la tarde, que es el entrenamiento de hoy del Conquita. Fuera de aquello, te preguntaba esto de los platos que a veces uno extraña de casa y preguntarte quizás del miembro de tu familia quién te hace más falta, ¿no? Porque la comida, bueno, y sobre todo nosotros los hombres que somos un poco más golosos, nos hace falta por ahí siempre el plato de mamá y te preguntaba por aquello, pero no sé si es mamá la persona a la que más extraña te hace falta o en quién piensas primero cuando dices, uy, la persona me hace falta. No, yo creo que ahora, sin duda, mi esposa, ¿no? Que es realmente, digamos, en un principio cuando vivía solo siempre era tu mamá porque te, como tú mencionabas, te consiente, te hace el plato referido y todo. Obviamente ya cuando uno ha tenido ya muchos años con mi esposa, pues sin duda cuando no estoy con ella, extraña, ¿no? Tu familia y todo, y más ahora aún. ¿Y dónde está ella ahora? Ahora está en Quito, ella no, todavía no viene por un tema, no sé si sabías, mi esposa está embarazada, entonces. ¡Ah, caramba! No me digas eso, esa es buena noticia, esa es nueva para mí, no sé si los hinchas de Cuenca se la sabían. ¿Cuántos meses de embarazo? Ya estamos, ya entrando al noveno, ya falta poco, un mes y ya. Ah, no, pues entonces, y van a ser en Quito, supongo, ¿no? Ahí están tus suegros, me imagino, están también allá. Sí, está mi suegro, está bueno, mi mamá también, que ahora regresó, están ayudándole con todo. Como ya habíamos planificado el tema del nacimiento allá, porque todavía no definimos lo de acá, pues decidimos por el tiempo y por todo lo que habíamos avanzado, que obviamente se queda hasta el nacimiento y después ya estará acá conmigo. Ah, qué bueno, ya sabes, me imagino a esta altura si es hombre o mujer. Es hombre. Es hombre. Sí, Emilio, Emilio. Se va a llamar Emilio, iba a decir, de repente los hinchas del Cuenca nos ayudan a escoger un nombre. ¿Emilio Azecas o algo más? Pero, si estamos ahorita, estamos ahorita entre Emilio, solo Emilio un nombre, o Emilio Fernando, que sería mi segundo nombre. Claro. Entonces, estamos ahí todavía. ¿Y quién escogió Emilio? ¿Tú o ella? Mi esposa. Ella, sí. ¿Es segundo, tercer hijo, primero? No, nuestro primer hijo. Primero hijo. Sí, primer hijo. Eso no lo sabía. Ahora, una edad plena para, bueno, también ya ir haciendo que la familia vaya creciendo, ¿no? Sí, sí, nosotros disfrutamos mucho de nuestro matrimonio. ¿Cuántos años de casada? Ya llevamos, vamos para el quinto año. ¿Ya? Bueno, cinco años, digamos, que me imagino. Perdón, para el cuarto año. Cuarto año. Que aún me escuché esto, mi esposa. Pero, ¿cómo se llama tu esposa? Solo el nombre, no a Belén. Belén se llamó. Belén, sí. Saludos a Belén, sí. Ya para que cuando nos ven YouTube, sepas, Belén, que Luis Fernando te tiene sus pensamientos en todo momento. Por ahí pasa el carrito de la producción. Ahí estábamos. Producción, estamos bien, ¿ah? Ahí estamos. La producción pasa por allá. Bueno, nosotros seguimos, saludamos a la gente. Estamos justo pasando por el hospital. Por el hospital del hospital José Carrasco Hortiaga. Y vamos ya a coger la autopista en este momento para llegar hasta el sector del parque industrial. ¿Qué quisieras decirle a Belén? Sabemos que ella, yo sé que le vas a pasar el dato, que Pasión Roja es el programa oficial de Alconquita. ¿Qué quisieras decirle a ella, viendo a la cámara, algún mensaje para ella y de una vez para Emilio? Que me imagino igual ya algún rato cuando ya tenga un poquito más de noción, podrás ingresar a YouTube y decirle, Hey, hijo, mira, antes de que nazcas, ya te tenía presente. Ya había una idea. No, decirle a Fernando Belén que, pues obviamente, que gracias por apoyarme. Que ha sido muy importante el entender lo que significa el fútbol a veces. Y bueno, apoyarme en esta decisión de seguir un año más en Cuenca. Ella también se siente muy a gusto. Así que, mi amor, nada, decirle que gracias por ese apoyo. Que te amo, que esperamos con Ásia, nuestro primer bebé. Que va a ser Emilio y que va a crecer en un ambiente muy lindo como lo que es Cuenca. Y esperamos juntos ya estar lo más rápidamente posible para lo que se llene. Hablemos de nombres. Yo quiero más o menos proponerte una rondita de preguntas y tú me vas contestando conforme tú sientas que debe ser. Un entrenador que marcó tu carrera. Un nombre. Un nombre, el Bolillo. ¿Bolillo? ¿Bolillo marcó tu carrera muchísimo? Sí, porque imagínate, me dio la oportunidad con 19 años de debutar en una selección mayor. Y eso para mí, el jugar en la selección marca tu futuro. Un nombre de jugador, un hombre de jugador que en cambio influenció en tu carrera para ser mejor. Un jugador que yo creo que sería Aynaga. Imagínate, yo también pensaba en él y de hecho estuvo como técnico también. Fue mi compañero como jugador y bueno, fue mi entrenador el año pasado acá. Pero claro, Alex fue... imagínate que mi primera concentración en la selección del Ecuador a los 19 años es con Alex. Y Alex jugaba en México, ¿no? Ya era figura de Caxa y bueno, figura de años de la selección. Y esa primera concentración fue increíble, o sea, verlo a él, un referente y yo recién iniciando. Y ahora, ¿en quién piensas primero cuando te levantas? Siempre en Dios. Dios. Darle gracias por todo. ¿Y cuando vas a acostarte? Igual, ahora tengo la sana costumbre de orar, despertarme y dar a acostarme, ¿no? Y obviamente la familia y todo. ¡Maldísimo! Un deseo, sí. Hoy, a propósito, ¿cuándo es tu cumpleaños? En octubre. En octubre, ¿eh? Si fuese hoy tu cumpleaños, yo te diría, bueno, Sari, pide un deseo por tu cumpleaños. ¿Cuál fue ese deseo? Un anhelo que tienes hoy en tu corazón, en este presente. Fuera quizás de lo deportivo, ¿no? Ojo, no tiene que ser necesariamente relacionado con el cuarco. El último deseo que pedí fue ser padre. Y mira, fue el año anterior y aquí estábamos ya pronto por ser padre. ¿Dónde parqueamos? ¿Allá? Sí, al fondo, al fondo, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, ya fue el tema de ser papá y ahora, ¿el deseo? Ser otra vez papá. ¿Quisieras tener dos hijos? Sí, me gustaría tener... ¿Una pareja? Una pareja, sí. Muy bien, Sari, ¿le? ¿De frente, de retro? ¿Oquieres? Ya la ponemos ahí de frente. Estamos nosotros ya llegando al complejo de Patamarca y mira que ha sido un placer, no hemos chocado, no hemos tenido ningún accidente. Un poco asustados, pero bueno, estamos llegando, este es nuestro primer reportaje puerta a puerta, ha sido un placer recogerte en el hotel y bueno, pues traerte a la concentración del club. Así que queremos agradecerte, como siempre, por tu tiempo, por tu disposición y pues que Dios te bendiga en esta presente temporada. Bueno, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por esta sana y linda entrevista y bueno, también un saludo a todos los hinchas del Rojo que van a estar pendientes y invitarlos a que este año seguir apoyando al club. Y dale, Cuenca, dale. Y dale, Cuenca, dale. ¿Sabes quién es el artista que elaboró el escudo del club de Jordi de Cuenca? La respuesta al volver. ¡Cuenca! ¿Quién será campeón? Una educación de calidad con calidez solo en unidad educativa bilingüe. Buena esperanza cuenta con inicial 1-3 años, inicial 2-4 años, primero a décimo de básica y ahora con bachillerato. 10 aulas virtuales, pizarras electrónicas, laboratorio de computación, moderna infraestructura, espacios verdes, atención odontológica, transporte seguro, personal calificado, unidad educativa bilingüe, buena esperanza. Recaute 4 esquinas, teléfono 247-6157, inscripciones y matrículas abiertas. ¿Sabes quién es el artista que elaboró el escudo del Club Deportivo Cuenca? Y la respuesta es Rubén Villavicencio, artista cuencano. Bien amigos, esperamos que ustedes hayan disfrutado de nuestro programa, de esta quinta edición de Pasión Roja TV. Nosotros nos despedimos, mi nombre es Andrés Sánchez y esperamos la próxima semana llevarles más novedades sobre nuestro club. Recordarles que ahora mismo nos pueden seguir también en nuestras distintas redes sociales, en la parte baja de su pantalla van a ver ya los links directos para que nos sigas en Facebook, en Facebook, en Youtube y como no también a través de Twitter. Son nuestras redes sociales, actualízate y síguenos para que estés pendiente de todas las novedades que tiene el Deportivo Cuenca para ti. Esto es todo, llegamos a la parte final, nos despedimos, será Dios mediante, hasta la próxima semana. Y dale Cuenca, dale. Porque ya no aguanto más. La banda no tiene cura, de esta loca enfermedad, toda la vida de noche o de día, siguen bajo un ruido, haciendo descontrol, toda esta hinchada que...